El abad Juan Rodríguez Alba pidió al alcalde Edgar Castro que invite a los habitantes de la mancha urbana que tendrán la dicha de ser parte del recorrido oficial de su santidad, Benedicto XVI, este 24 de marzo, a que tengan limpia la ciudad y pinten las fachadas de casas y oficinas. Además de la logística, se ha hablado sobre la presentación física de la ciudad durante la visita con adornos en calles y fachadas y conforme se aproxime el día, se afinará información entre los diferentes niveles de gobierno para conjuntar esfuerzos. Castro Cerrillo explicó que la ciudadanía está muy motivada con esta visita y pidió el apoyo a los ciudadanos a medida de sus posibilidades para mostrar la belleza de la capital. Los avances, pues es la logística sobre todo de cómo se va a vestir la ciudad, de que poco a poco nosotros conforme la información se nos vaya aterrizando por parte de los diferentes niveles de gobierno, tanto yo hablando por la parte de Estado y él hablando por la parte de Iglesia, pues vayamos conjuntando esos esfuerzos y sobre todo haciendo llamados a la ciudadanía que hemos platicado, sobre todo, bueno, pues de coordinación, yo creo que la ciudadanía pues está muy motivada con esta venida y de lo cual pues queremos que nosotros, que la gente nos apoye, sobre todo por ejemplo en que nosotros vamos a realizar una pinta de bardas que ya estamos realizando, pero pues que también la gente nos ayude a tener muy limpia su calle, su fachada y nosotros poco a poco vamos a ir apoyándolos desde luego en las medidas y en las posibilidades que vayamos teniendo este recurso. En cuestión de boletos oficiales para tener acceso a la misa que ofrecerá Benedicto XVI en la Plaza de la Paz, aclaró que ni el gobierno del Estado o el municipio los manejarán, ya que será directamente el Episcopado Mexicano. Los boletos no los vamos a tener nosotros como municipio, tampoco el Estado, el gobernador, ni a nivel federal, sino que esto lo hace directamente el Episcopado Mexicano a través de sus iglesias, de sus parroquias, de sus templos. Y aquí en la Plaza de la Paz se le va a dar preferencia a los niños que han venido llevando a cabo, se van preparando en sus catequesis, niños que irán desde luego acompañados de las personas que en los templos, sus maestros de catequesis, enfermos, discapacitados, personas de la tercera edad y alrededor se espera de que tengamos en todo lo que es la plancha de Plaza de la Paz cerca de dos mil personas. Para MB Noticias, con imagen de Víctor Torres, informó Toño Cano. Gracias por ver el video.